En una semana, en The Mall Cine Boondog y Televisa pasaron de presumir altos niveles de audiencia por la casa de los famosos México 2, a registrar pérdidas millonarias y una pronunciada caída en su audiencia. El efecto ha sido registrado por la agencia Produ y en redes sociales ha sido atribuido a la salida voluntaria de Adrián Marcelo. El controvertido YouTube abandonó el programa de telerealidad la madrugada del 3 de septiembre, ante la presión de millones de internautas que exigían su expulsión por incurrir en violencia verbal y psicológica contra Gala Montes y Arat de la Torre, y hacer apología a la violencia de género. Seguidores de Adrián Marcelo anticiparon una caída de rating bajo el argumento de que la controversia que el YouTube generaba en la casa mantenía en vilo a cientos de miles de personas. Sin embargo, la audiencia de la primera gala de nominación post Adrián Marcelo fue superior a la de una semana anterior. No obstante, el resultado fue atribuido al morbo que generaba ver la reacción de los habitantes y el desarrollo de los acontecimientos dentro de la casa, sin la presencia disruptiva del influencer. En X, donde la conversación que genera el programa se volvió un termómetro para medir su impacto, la gala de nominación y gala de nominaciones generaron comentarios divididos. Aunque un amplio grupo de usuarios celebraban la ausencia de Adrián Marcelo, otro frente igual de amplio destacaba que el ritmo del programa era lento y en general muy aburrido. Esta percepción fue cuantificada por PRODU, agencia especializada en la industria del entretenimiento que ofrece métricas sobre la audiencia de los programas más relevantes en México, Perú, Argentina, entre otros países. Según un comparativo del 1 y 8 de septiembre, penúltima y última gala de eliminación, la casa de los famosos México 2 registró una caída de 670 mil espectadores, con base a datos de Nielsen y Bope México. Cabe destacar que los 3,91 millones de espectadores que registró el reality show lo posicionó como el programa más visto del domingo, sin embargo, este segmento representa la audiencia promedio de varios programas de la parrilla de Televisa y TV Azteca.